Muy buenas a todos, yo soy JuanFran, esto es un video en solitario, voy a enseñar como copiar bastante en 5 días, es un truco al que se le puede llamar muelle o goma, goma de borrar algunos lo llaman, es bastante sencillo si vas siguiendo las normas, al final puedes llegar a hacer muchísimas copas si estás mucho tiempo conectado y sabes administrar tu ataque. Hay que estar entre 2000 y 2029 medallas, hay que tener un ejército barato y que se ha repitido de hacer, yo por ejemplo el mío tarda 30 minutos pero con él se pueden hacer dos ataques, entonces os voy a enseñar que pasos tenéis que seguir para poder copiar bastante. A ver, hay que buscar una persona que dé 6 medallas y todas dan 50 copas al estar en 2000 medallas, a ver busquemos alguna que dé 6 medallas, esto no tiene más, es buscar y buscar, hasta que al final te encuentres una, 16, bastantes recursos pero hay que buscar uno de 6, 15, a ver, hola si hombre, 11, perdón, habéis visto un corte, he encontrado uno de 6 medallas, ha sido siguiente, a ver como hago yo esto, vale sacamos del bunker, lo llevamos para un lado, A ver, lo llevamos, lo llevamos, y ahora sí, ya está, vale. Bueno, ahora empezamos a echar aquí, yo lo dividiría, pero como estoy haciendo el vídeo, digo, da igual. Sigo echando fusileros, los mosquitos para acelerar, es muy importante. He hecho los héroes ahí a mogollón. A ver, no dan muchos recursos normalmente las personas, ya que como son ayuntamientos más bajos que tenemos, tú, te dan una penalización y les roban menos, y al ser base más sencilla, solo te dan 6 medallas. Y mira, tréboles, eso es raro, que en tréboles hay ayuntamientos más bajos que tú, normalmente es, o uno más bajo que tú, como este, que yo, como este, yo ayuntamiento 9, o digo, guardia general 9, pues te lo baja. Y a ver, 100%, vale. Esperamos que cargue. ¿Ves? Como veis, 6 medallas, 50 copas. Bueno, más que 50, 50 copasas. Y bueno, simplemente... Hacemos otro ejército. Ay, se me ha colado esto. Yo pongo a hacer 6 aquí, 6 aquí, 8 aquí, 5 aquí, 30, 26 minutos. Por lo que lo último en hacerse son los mosquitos, 35 fusileros, para acelerar, ya que como no tengo prisa, tengo que esperar a que se me hagan los mosquitos para poder hacer 2 ataques. Y ya lo siguiente es, cuando llegas a cerca de 2.099 medallas, así en 2.000, lo que tienes que hacer es perder contra una persona que te dé más o menos 30 y pico medallas. A ver si lo encontramos. Esta, ¿ves? Una de estas habría que perder contra una persona así, para bajar medallas. Entonces, al bajar medallas, tendría que seguir buscando uno que tiene sin medallas. Hasta luego.